Bueno, lo que vamos a mostrar aquí será la instalación del sistema operativo Ubuntu 10.10 Maverick Mercat, la última versión disponible, en un computador donde anteriormente estuviera instalado el sistema operativo Windows. Bueno, anteriormente a lo que se muestra en pantalla, ustedes debieran haber hecho que el computador booteara desde CD, se puede encontrar esa información en internet e ingresar el CD de Ubuntu descargado desde ubuntu.com. Dependiendo de la arquitectura del computador debiesen usar la versión para 32 o 64 bits, si tuviera un procesador de un solo núcleo de 32 bits y de más de un núcleo de 64 bits, es decir, de los Intel Core Duo, Core 2 Duo hacia adelante, los AMD64, etc. Bueno, lo primero que hay que hacer es verificar lo que nos muestra la pantalla, cambiar las opciones de español y ver qué es lo que nos indica. Nos indica probar el sistema operativo o instalarlo. Nosotros le vamos a dar a instalar. Ahora nos muestra que al menos deberían tener 2,6 GB para instalar el sistema, estar conectados a la corriente, ya que si se corta la corriente cuando estén instalando va a tener problemas. Y estar conectado al internet sería mejor para poder descargar actualizaciones o poder instalar el software que reproduce MP3, el complemento de Fluendo podría ser. Pero las vamos a dejar desactivadas en este momento, para que cada uno instale lo que desee después, posteriormente. Le damos a Adelante. Y nos pasará a la siguiente pantalla. Vamos a tener en cuenta que nos muestra borrar y usar el disco entero. La verdad no es la idea borrar el disco completo, ya que si tenemos un sistema operativo anterior y no deseamos perderlo, lo que deberíamos hacer es particionar manualmente el disco duro. ¿Por qué? Porque si no perderíamos el sistema operativo anterior y no es la idea para quien está migrando de Windows a Linux o está recién probándolo. Si nos damos cuenta, el disco duro nos muestra que tiene 5,4 GB usados por una partición NTFS, esta de aquí, que es la que tiene Windows y además tiene 3,2 GB libres. Eso es por un tema de que la partición se creó y se dejó el otro espacio libre. Ahora, suponiendo que esta partición, la de Windows, estuviera ocupando la totalidad del disco, habría que redimensionarla. Para eso iríamos a cambiar. Y que lo que vamos a hacer aquí, redimensionar todo lo que podamos a esta partición. Sería entonces desde los 5,3, 5,4, 5354 MB a lo que se pudiera o hasta donde quisieran. Y le damos a aceptar. Con eso, se redimensiona la partición y nos deja espacio libre para instalar el disco. Para instalar Ubuntu. Bueno, lo que haremos será una vez que tengamos el espacio libre, añadir una partición nueva, primaria, en la que vamos a crear el sistema fichero raíz. Dejamos en xtxt4, que es la última sistema de ficheros que está soportando Ubuntu. Antes de soportar el fichero btrfs-jonaline-system, que está muy nuevo, así que prefiero usar xt4. Le indicamos que es la raíz del sistema y le indicamos la cantidad. Si se acuerdan, nos decía que teníamos que usar como mínimo 2,6 GB para que no tuviera problemas. Así que, ¿qué lo queremos? Le daremos 2600 MB, que es prácticamente 2,6 GB, un poco menos. Le damos a aceptar. Esperamos que nos cree la partición. Analiza el disco, como se pueden ver ahora. Y esperamos que nos deje todo listo. Ahora, el espacio libre que queda, vamos a crear otra partición. ¿Para qué? Para que tengamos nuestra sistema de ficheros del área de intercambio, que es la memoria swap. Le damos a aceptar. ¿Qué es lo que es la memoria swap? Es como la memoria virtual que utiliza Windows, pero lo usa en una partición aparte. Cuando se acaba la memoria RAM, empieza a trabajar con la memoria swap. En ese sentido, cuando un computador tiene demasiada memoria, desde un gigabyte hacia arriba, dos gigabyte, el sistema operativo casi no utiliza la swap. O no la utiliza, como es en el caso de mi computador. No recomiendo crear la swap porque el computador no la va a utilizar y perdería más disco. Por otro lado, hablando del tema del sistema de ficheros, del sistema raíz, del punto de montaje raíz del sistema, algunas personas crearían la carpeta o el directorio home en una partición distinta de la raíz. Y eso es por un tema de que si nosotros deseamos volver a formatear el computador, nuestras configuraciones se mantendrían igual. Pero por ahora lo dejaremos tal cual como está. Usaremos un EXT4 de raíz y una memoria swap con lo que nos quede. Con lo que ustedes quieran asignarle. Pero no necesariamente, no es necesaria esa memoria swap si tienes de un gigabyte hacia arriba en RAM. En este momento esto se está ejecutando en VirtualBox para hacer la muestra. Con 502 en RAM, con 32 de video, con 16 en el audio. Y bueno, para mostrar que funciona bastante fluido. Le damos a instalar. Y con eso estaría prácticamente listo todo lo que va a hacer el computador. Empieza a detectar ficheros, empieza a crear las particiones y va a empezar a instalar el disco. A instalar en disco, perdón. Bueno, si se dan cuenta, está trabajando en la parte inferior. Pero además podemos ir configurando nuestro computador a la vez. Está trabajando en paralelo y es algo bueno porque nos ahorra tiempo. Le decimos que estamos en Santiago. Si estuviéramos en otra parte del mundo le decimos dónde estamos, cliqueando en el mapa o buscándola aquí o escribiéndola. Esperamos que guarde esto. Y ingresamos la distribución de nuestro teclado. El mío es latinoamericano. Siguiente. Bueno, ahora nos pide un nombre de usuario. Haría algo fácil. Pondré mi nombre, una contraseña cualquiera. Y no, nos da la opción de iniciar sesión automáticamente, pero no lo recomiendo ya que quien prenda el computador o notebook va a tener ingreso al usuario automáticamente. Es mejor solicitar la contraseña. Bueno, podemos cifrar la carpeta personal para un tema de seguridad, pero la dejaremos así por ahora. Adelante. Y eso sería todo por ahora. Esperaremos a que esto termine. Nos podemos tomar un café por mientras, que es lo que yo voy a hacer. Y dejamos el sistema instalando. Y bueno, cuando ya entramos a la última etapa de la configuración del sistema, me salté la parte anterior porque si no estaríamos viendo una barrita que avanza como 10 minutos y no es la idea. Podemos notar que ya está avanzando bastante bien. Decir que la instalación en esta máquina virtual con 512 MB en RAM con 32 en video y 16 en audio tarda alrededor de 20-22 minutos algo bastante rápido si pensáramos que la instaláramos en un computador o en un notebook que fácilmente ahora tienen 1 GB en RAM 2 GB en RAM 2 GB en RAM 2 GB en RAM 3 GB en RAM 3 GB en RAM